Hablando de niños, por ahí hay uno que tiene que traer un niño que lo dedicaba al Señor, pero ya está. Loli, estás aquí, levanta la mano. Loli. El Lolis, ya. Lo dedicaba al Señor. Y el niño ya quiere venirse ya por ahí. Aquí ya hablé con Paico y el Paico lo va a recibir. Y se va a criar en la casa del Señor. Por ahí hay otros que han ofrecido al niño, pero hasta ahora no lo traen. Aleluya. ¿Quién vive? Por ahí hay uno que dijo, Pastor, yo he pedido a un niño y le he dicho a Dios que si me da un niño varón, lo voy a dedicar para su iglesia desde niño. Y ya le dije, vas a este tal día para ver cómo lo vas a dejar. Aleluya. Hasta ahorita lo estoy esperando. Ya ha pasado como 15 días. Ya es un hombre. Si quieres puedes animarte. Pero hay que tener cuidado. Dios es Dios, ¿eh? Lola, Señor. Hacer voto y después que el Señor te da, te desanimas, ten cuidado. Lola, Señor. No hace voto. Usted tiene que cumplir con el voto que hizo. Aleluya. Por ahí hay un niño que me lo traje la vez pasada porque estaba en Juan Juan y no sé a dónde llevarlo. Pero ya ese niño ya está, está grandecito ya. Bien. Bien, bien con Saró al Señor con su Biblia, su terno. Aleluya. Y Lola me dice, pues, Pastor, como yo no tenía hijo varón, si no tengo cinco hijas mujeres, yo le dije, Señor, dame un hijo varón y yo te lo voy a dedicar a ti. Y te lo voy a dedicar a tu casa oración para que te sirva. Igual que Ana. Y ahí le dio el hijo varón. Y ya lo ha traído, sino que yo tenía que hablar con el hermano que está acá, con el actual Elí. En esos tiempos existía en Elí, el que cuidaba la casa de Dios. A Elí se lo llevó Ana. Este es el niño por lo cual yo estaba orando. Y tú que me decías que estaba borracha. Estaba orando en espíritu porque estaba afligida pidiendo a este niño. Y yo hice un voto con Dios para que me dé un hijo. Y ese hijo yo lo iba a traer a tu casa oración. Y aquí está, toma. Y lo llevó, pues así lo dejó Samuel. Está en 1 Samuel capítulo 1. Usted quiere saber. ¿Quién vive? Mi hijo varón. Entonces, cuando se hace voto se cumple. Y Dios no le dio un hijo nomás. Dios le dio cuatro, cinco hijos más. Dos hijas. Dos hijas y tres hijos más. ¿Quién vive? Mi hijo varón. Ese Dios que tenemos. Uno le pide una cosa y él te da un poquito más. Aleluya. Este hermano pidió un millón de soles. Le dio doscientos setenta más. Y había ofrecido solamente veinticinco soles. Se hubiera ofrecido siquiera unos cien mil. Unos cien mil soles. Aleluya. Pero ya pues si Dios le está dando. ¿Yo qué voy a hacer? Pero voy a decir nada. Él tampoco podía hacer nada porque él le ofreció veinticinco mil soles. Si me das un voto. Que tenía plata para algo. No pues. Si está pidiendo plata. Esa plata que Dios le da. Eso va a traer. Eso se llama fe. Y el justo por la fe vivirá. Nos ponemos de pie.